Ah, ey, ey, ey Ey ma, ey ma, ya no sé dónde está Que te fuiste y me dijiste que no voy a cambiar Que yo sigo en el track, ya no sé dónde está Yo sé que te jodido, pero sigo por más Sigo intentando, sigo perdido en ese mambo Con pen y brocas que me sigan este chando Me llamo al mal y yo le sigo contestando Esto no es chico puta, estoy llenando rango Sando, haciendo business con el bando Bando, ya invertimos y duplicamos Dando, lo que otros están soñando Ah, trago la 2 de 5, 4 Y como no me voy a enloquecer, sí Me bajo otro brister pa' no pensar en tu piel Y voy acelerado por lo que me metí ayer, sí Sigo anestesiado, pero no voy a caer Easy, fuck that shit No miento si digo que la viví No creo que puedan hacerlo como un real G Si tengo gramos y ganas por todas las que perdí Tengo todo planeado pa' salir de este país Fuck that shit No miento si digo que la viví No creo que puedan hacerlo como un real G Si tengo gramos y ganas por todas las que perdí Tengo todo planeado pa' salir de este país Estoy clean, puta por acá hay respeto Me dice que me olvida pero me llega otro texto Su neri la descuido y yo la miro estando puesto No entiendo porque mierda que no pase todo esto Estoy clean, puta por acá hay respeto Me dice que me olvida pero me llega otro texto Su neri la descuido y yo la miro estando puesto No entiendo por qué mierda que no pasa todo esto Fact rap, rock stars, love zaps Para escapar de la miseria tengo un gran plan Deambulando por su body en su cama Nena pegué una lata y un papel brown Me buscan porque tengo lo que le falta Beba, no llores si me disparan Seda, soblones de marihuana Estoy trabajando en algo y se me va la hora No sé la hora, se pasan los litros El alcohol se evapora, me gustan sus ojos chinos Niño desastre, amanecido Si buscan mis errores los perdí por algún sitio Fact rap, rock stars, love zaps Para escapar de la miseria tengo un gran plan Deambulando por su body en su cama Nena pegué una lata y un papel brown Ey ma, ey ma, ya no sé dónde está Que te fuiste y me dijiste que no voy a cambiar Que yo sigo en el track, ya no sé dónde está Yo sé que estoy jodido pero sigo por más Ey ma, ey ma, ya no sé dónde está Que te fuiste y me dijiste que no voy a cambiar Que yo sigo en el track, ya no sé dónde está Ya sé que estoy jodido pero sigo por más Aye ma, ay ma, ya no sé dónde está Gracias.